Me recordarás Me recordarás Porque me has querido Cuando ya está ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros casos No hayan azcado Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Ibas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás Me recordarás Me salvo otra boca Cuando ya está ausente Sentirás la angustia De haberme perdido De haberme perdido Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Me recordarás Besando otra boca Me recordarás Men Sonido ¡Suscríbete! 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 lo que es tan mío, si Dios me guida la vida, antes que a mí, le voy a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos, Dios, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo, me vuelvo a morir, si Dios me guida la vida, antes que a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!